Se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿Pueden los invitados a la boda estar tristes, estando ahí el novio? Pero días vendrán en que le será arrebatado el novio, y ayunarán. Nadie pone un remiento de paño nuevo en un vestido viejo. Porque el pedazo entero tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni tampoco se vierte vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros revientan y el vino se derrama, y los cueros se pierden. ¡No! El vino nuevo se vierte en pellejos nuevos, y así ambos se conservan. Palabra del Señor ¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Reverendo Joaquín Villanueva y Poe Barcelona, España Hoy comprobamos como los judíos, además del ayuno prescrito para el día de la expiación observaban muchos otros ayunos, tanto públicos como privados. Eran expresión de duelo, de penitencia, de purificación, de preparación para una fiesta o una misión, de petición de gracia a Dios, etc. Los judíos piadosos apreciaban el ayuno como un acto propio de la virtud de la religión y muy grato a Dios, el que ayuna se dirige a Dios en actitud de humildad, le pide perdón privándose de aquellas cosas que, satisfaciéndole, le hubieran apartado de él. Que Jesús no inculque esta práctica a sus discípulos y a los que le escuchan, sorprende a los discípulos de Juan y a los fariseos. Piensan que es una omisión importante en sus enseñanzas. Y Jesús les da una razón fundamental, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? El esposo, según la expresión de los profetas de Israel, indica al mismo Dios, y es manifestación del amor divino hacia los hombres, Israel es la esposa, no siempre fiel, objeto del amor fiel del esposo, Yahweh. Es decir, Jesús se equipara a Yahweh. Está aquí declarando su divinidad, llama a sus discípulos, los amigos del esposo, los que están con él, y así no necesitan ayunar porque no están separados de él. La iglesia ha permanecido fiel a esta enseñanza que, viniendo de los profetas e incluso siendo una práctica natural y espontánea en muchas religiones, Jesucristo la confirma y le da un sentido nuevo. Ayuna en el desierto como preparación a su vida pública, nos dice que la oración se fortalece con el ayuno, etcétera. Entre los que escuchaban al Señor, la mayoría serían pobres y sabrían de remiendos embestidos, habría vendimiadores que sabrían lo que ocurre cuando el vino nuevo se echa en odres viejos. Les recuerda Jesús que han de recibir su mensaje con espíritu nuevo, que rompa el conformismo y la rutina de las almas avejentadas, que lo que él propone no es una interpretación más de la ley, sino una vida nueva. Gracias.